Un gusto saludarlos, bienvenidos a Empresa Océano y estamos con el ex comandante en jefe de la Armada, almirante en retiro Rodolfo Codina Díaz, que también es presidente de la Corporación Patrimonio Marítimo de Chile y ha solicitado esta entrevista por indignación que existe en el ámbito naval por las declaraciones del ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, el señor Briones, el otro día que elaboró una serie de conceptos entre los cuales dijo que la Armada protegía el cabotaje para asegurar el trabajo a oficiales en retiro. Un gusto de saludarte Rodolfo, muchas gracias por esta entrevista. Mucho gusto Atilio y muchas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre este tema. ¿Y qué te parece? Mira, he elaborado un compacto con las declaraciones precisas sobre este tema que hizo Briones para que lo escuchemos y luego comentamos y así el público que no ha visto esto se entera también. Perfecto. Con la tercera y última exposición del día de hoy le damos la bienvenida al académico de la Universidad Adolfo Ibañez, el señor Ignacio Briones. Estaba conectado recién. Bienvenido Ignacio. Muy buenos días, estimado senador y presidente. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué son los beneficiados y los principales opositores de la apertura de la reserva cabotaje a los beneficiados por la menor competencia? Por supuesto los armadores nacionales. Yo lamento que no haya estado representante de los armadores hoy día para escuchar sus argumentos proteccionistas. Las tripulaciones nacionales que son las que la ley defiende, o sea, la protección del llamado empleo local. Los cañoneros obviamente se benefician de tener cerrado el cabotaje por las razones que expliqué antes. Les encanta que este mercado recorrido porque el argumento está la pega ellos. Y también está la armada. Históricamente se ha puesto la armada. Yo supongo y sospecho yo las conversiones que tuve cuando fui ministro es por proteger el empleo de sus oficiales, digamos. Entonces, si enseremos la discusión y si el argumento es proteger el empleo, yo les pregunto a ustedes si ese fuera el argumento, si acaso debiéramos todavía seguir fabricando citonetas en Arica. Porque, claro, si uno abría la industria de los autos, perdía su empleo. Pero ese no es el punto. El punto es que tenemos que pensar en el país, en la competencia, en el crecimiento y sobre todo en el bienestar de los chilenos. Bueno, realmente impresionante. Nosotros editamos, pusimos la frase también ahí para que sea explícita. ¿Y qué te parece, Rodolfo? Bueno, en primer lugar, a mí me sorprende, digamos, de quien viene el comentario, que es una persona que fue exministro en el gobierno del presidente Liñera. Es académico de una universidad prestigiosa, como es la Universidad de Ocebañez. Y además de eso, en el ámbito en que lo dijo, o sea, nada menos que en la Comisión de Transporte del Senado, donde se está analizando este proyecto ley que modifica, en cierta medida, la ley de la Marina Mercante y que cambia un poco el cabotaje. Entonces, decir que el cabotaje es protegido por la Armada porque le da trabajo a sus exoficiales es una, digamos, una mentira del puerto de un buque que no tiene ningún sustento. Yo no sé si él escuchó algo. Yo me quedé pensando, porque yo vi la, yo estoy, digamos, interesado en este tema y vi en directo el trabajo ahí de la Comisión. Yo creo que alguien le contó algo de los prácticos, me imagino, ¿no? Y eso es no tener idea de lo que son la Marina Mercante y lo que es el practicaje. El practicaje y el pilotaje lo hacen marinos en retiro. Marinos mercantes en retiro, capitanes de buque y también comandantes que han sido de la Armada y que han sido comandantes de buque. El total son 140 prácticos, ¿no? Que la mitad está, más o menos, 140, podrán ser 142, 143. La mitad trabaja como práctico en los puertos y la otra mitad es pilotaje en canales. Y eso lo hacen con un buque de banderas extranjeras. Perdona, eso lo hacen en el buque de banderas extranjeras. O sea, no tienen que ver. Yo estuve averiguando cuántos marinos en retiro que están trabajando como oficiales de la Marina Mercante en este minuto. Hay cinco. Y tradicionalmente han sido más que eso. A mí me da la impresión, como tú dices, que él se confundió, porque una cosa es la Marina de Guerra y los exoficiales de la Marina de Guerra pueden obtener, tal vez, como tú dices, con una autorización, una labor de practicaje, que son prácticos de puertos y prácticos de canales, que son... Correcto. Pero eso no tiene nada que ver con los buques de bandera nacional. No tiene nada que ver con la Marina Mercante. De partida de la Marina Mercante Nacional, los capitanes mercantes chilenos, ellos no necesitan prácticos. Ahora, el práctico, ¿por qué se usa? Se usa porque lo exigen los seguros, para que entre el buque a un puerto con una persona que sabe, y no un capitán que viene llegando de la China o de Singapur y que nunca ha entrado al paraíso, por decir algo que... Claro, y pasar por los canales del sur hay que tener prácticos, porque si no, tú encallas... Entonces, decir eso y lanzarlo hacia el voleo, y además no decirlo, escribirlo, porque está escrito en el PowerPoint que presentó, o sea, él le llama incumbentes. Dentro de los incumbentes que se oponen, grupos de interés o incumbentes, a que se abra el cabotaje absolutamente, están los armadores, están los trabajadores, los tripulantes, están los camiones y está la Armada. Eso es menospreciar mucho a la Armada. Y la Armada no es una pyme, no es una esquina, es una institución bicentenaria, potente, querida por los chilenos. Entonces, obviamente que molesta y ofende. Yo creo que... Mira, desde la perspectiva... También los marinos mercantes, pero ahora los marinos mercantes se preparan en distintas organizaciones, universidades, prestigiosas, institutos, y es una rama distinta del marino de guerra. Y ellos son los que están relacionados con el tema del cabotaje y la marina mercante, pero aquí, al parecer, el señor Briones mezcló las cosas, como tú dices, y de golpe ofendió a la Armada. Sí. Lo que pasa es que, mira, con la experiencia mía de tres años, director del territorio marítimo, y he estado en muchas comisiones y todo, la gente en general, los políticos, los legisladores, los ministros, conocen poco de mar, no saben de mar. Porque él también hace unas extrañas comparaciones en su informe, que yo lo leí, en que dice, por ejemplo, que si es estratégico, entonces también es estratégico el agua. También es estratégico las comunicaciones. Y comparo una marina mercante, que sí se pierde, recuperarla demora años. La formación de un marino mercante, un tripulante son dos años, de un oficial son cuatro años. Si se acaba el trabajo en la marina mercante, después recuperarla. También estuve leyendo su informe, y también cosas que llaman la atención, a una persona que se supone irustrada. Dice que con la guerra moderna, con las nuevas tecnologías, se ve difícil el uso de la marina mercante. Yo no sé si pensará que las cargas se van a llevar por dron, o otros sistemas, pero no entiendo. Es lo mismo que antes uno escuchaba a mucha gente que decía, no, si las guerras de ahora son cortas. No, una guerra de ahora no dura más de diez días. Ahí tenemos la guerra de Ucrania, dos años, la guerra de Israel con jamás seis meses. ¿Y qué te pareció esto que en la grabación pongo yo ahí? Este ejemplo burdo que el Dios dijo, si es por protección, volvamos a fabricar citronetas en Arica. O sea, como comparando a la marina mercante con... Con la fábrica de autos en Arica. Por eso te digo que no conocen el tema, lo desconocen y tratan de compararlo con cosas que son burdas. Ahora, tema del caotaje. Si queremos bajar los costos, no veamos solo el caotaje. Veamos, por ejemplo, el costo de los puertos, las tarifas portuarias que se licitaron en una época, según el señor Fernández dice que se mantienen de acuerdo de lo que sé, pero es como los peajes de la carretera. Veamos, también hay una tarifa, extraña tarifa, que se llama la TUP, Tarifa de Uso de Puertos. Y la TUP se cobra en todos los puertos chilenos, salvo tres, creo, Chacabuco y unos dos más, según el uso, viene desde el año 2000, para hacer puertos más abrigados. No se ha invertido nada en eso. Yo soy director de ASONAVE, la Asociación de Agentes de Naves, y desde el año 2018 hemos estado preguntando, pero no nos dan ninguna respuesta. Toda esa TUP va a la parte fiscal, por ejemplo, al puerto de Valparaíso, EPB, al puerto de San Antonio, EPSA. Entonces, por eso hay más camiones en las carreteras y esta carretera maravillosa del mar, que dice el señor Brune, se usa poco, por otros costos, no es por el costo del caotaje, o porque el caotaje está restringido. Ahora, lo otro importante... Perdón, respecto al TUP, del TUP que tú mencionas, aquí estuvo un experto, y fue corroborado también por el Camport, que la estimación del TUP es mínimo entre 700 y 1.000 millones de dólares acumulados. En 2018 pensábamos nosotros que había como unos 500 millones, yo creo que tal vez por ahí anda la cifra. En 2010 eran como 350, y los puertos obligados no... Entonces, hay otros temas que hay que ver, hay que hacer una política portuaria eficiente, todo el tema burocrático que hay para embarcar en los puertos... Por ejemplo, el mismo Daniel Fernández decía el otro día que claro, hay una demora ahora en las cargas, porque en vez de tres turnos los camionan en dos, porque no se mueven de noche por razones de seguridad, porque se los roban, les roban la carga. Imagínate, ¿no? Bueno, entonces esas son las cosas, y el cabotaje, la protección del cabotaje existe desde hace siglos, existe en todo el mundo, existe en el país que el paladín... Por ejemplo, usted que sabe, almirante que fue directo de mar, también conoció a fondo el tema, ¿qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? Eso te iba a comentar, Estados Unidos es absolutamente protegido, es más, no solo protegido para que no hagan buques norteamericanos, de bandera norteamericana, deben hacer los buques construidos en Estados Unidos, o sea, no puedo yo como empresario americano comprarme un buque en China y hacerlo participar en el cabotaje, es mucho más restringido. Y aquí en América Latina, todos los países tienen el cabotaje protegido. Ahora, lo que sí se pueden hacer, y eso soy absolutamente consciente, excepciones, por lógicas, cosas lógicas como la otra vez ponía Daniel Fernández, algunas excepciones que él decía. También se habla de cosas... Perdón. Sobre eso mismo, en este sentido, almirante, ¿qué opina usted de esa petición que parece razonable de cámara marítica? Por ejemplo, si viene un buque extranjero y va a dejar un contenedor en Aris, que está cerrado el puerto, ya no lo puede llevar a Valparaíso porque es considerado cabotaje y tiene que llevarlo a Perú. Imagínese. Eso es razonable. Por eso digo que pueden haber excepciones. Pero vámonos al cabotaje en Chile, que también es desconocido. Aquí se hablan cosas, así se tiran al boleo en sus estudios. Por ejemplo, el problema del cabotaje en Chile. El cabotaje yo lo separo en dos partes. De Puerto Montt al norte y de Puerto Montt al sur. De Puerto Montt al norte son solamente dos tipos de cabotaje. Graneles sólidos y graneles líquidos. ¿Quiénes son los demandantes de graneles sólidos? Codelco y Lenap. Nadie más. ¿Quiénes son los demandantes de graneles líquidos? Codelco, la CAP, una minera cordillera y la SAM. Cuatro. Entonces, ¿dónde está el beneficio a los consumidores? ¿Qué habla el señor Briones? ¿Dónde está? No lo veo. Ahora. Y perdón, que lo interrumpa en este sentido. ¿Se ha pensado por qué este gobierno y varios gobiernos han patrocinado esto de la apertura del cabotaje? ¿Tendría que ver a lo mejor con esto que usted señala de las cargas que se están moviendo? Puede ser porque es una forma de ayudar a dos empresas estatales que el mismo gobierno le puede retirar recursos. A Codelco y a Lenap, indudablemente el gobierno le retira esos recursos de ahí. Pero lo otro importante es el sur. En la zona de Puerto Montt, ahí hay competitividad. Hay una gran competitividad. Y no solo es transporte turístico. Ahí hay conectividad. No hay salmones, por ejemplo. Hay movimientos salmones. Entonces, ir a meter ahí, a liberar eso, como propone el señor Briones, es destruir toda esa marina que está ahí. Y en este mismo sentido, Almirante, para que el público entienda lo que yo les contaba, de que la marina mercante ahora se estudia en varias universidades. Salen ingenieros de cubierta, que son los que manejan el buque. Están los ingenieros de máquinas. Hay también de los tripulantes, escuelas de tripulantes. Hay todo un aparataje académico para preparar esto. Si se abriera el cabotaje, ¿esto podría desaparecer? Bueno, como mencionaba la otra vez en una de las exposiciones, el representante de unos sindicatos que decía que si se acaban, no tenían buques para hacer práctica unos alumnos. Si no hay buques para hacer práctica, se acaban los alumnos. Y como decía yo, el estudio son 12 años los tripulantes, 4 años los oficiales. Luego, si destruimos una marina mercante en 10 años, nos demoraremos 20 en reconstruirla. Y las marinas mercantes dan un gran aporte, no solo en caso de conflicto, porque muchos ven muy alejados del conflicto. Cuando yo era con antes jefe, fue el desastre de Chaitén y la erupción de Chaitén. Y ahí, en un día, gracias al aporte de todas esas naves que hay en Puerto Montt, que son chilenas, se evacuó 1.500 personas del pueblo de Chaitén y yo estuve totalmente compenetrado en ese tema. Así que lo conozco. O sea que gracias a la marina mercante y a su apoyo a la Armada, ¿se pudo evacuar esa gente en esta catástrofe? Así fue. Así fue. Entonces, hay muchas cosas que son falacias y bueno, pero vamos a ver qué es lo que dicen los senadores. Me llamó la atención también que el único senador que hizo preguntas y cuestionó un poco la posición del señor Briones fue el senador Kuzanovic, que lo felicito, porque veo que entendió bien el problema, pero el resto no, se lo pregunto. La industria del transporte terrestre, aéreo, marítimo son industrias nacionales cuando se hace la actividad dentro del territorio. Si es por eso liberemos la construcción, que vengan a Chino con leyes laborales China y leyes tributarias China a construir en Chile. Ahora, usted algo decide, yo lo interrumpí, sobre la actitud que debiera tener Briones con la Armada. Bueno, yo no sé, mira, yo, si fuera él y me diera cuenta de lo que acabo, lo equivocado, que estaba en mi posición o que la expuse en una comisión del Senado, que la proyecté, llamaría a la Comunidad de Izquierda a darle una explicación, decirle me equivoqué, pensé que eran los prácticos, alguien me contó un cuento que lo entendí mal, no sé, pero me llama la atención porque en el estudio de él no lo pone, en el estudio escrito, no, ahí pone otras cosas, pone que la guerra moderna haría que a lo mejor las marinas mercantes no son importantes, pero no pone esto de que la marina se ha puesto porque le da trabajo a su ex oficial. Oiga, pero que rara esa observación de una guerra moderna cuando ahí vea lo que pasa en Ucrania que eran los exportadores de grano y no pueden exportarlo, y queda toda la economía parada y eso se hace con buques mercantes, es decir, que si aquí hubiera una conflagración en el Pacífico, por ejemplo, con esto de Taiwán o otro tema, nosotros nos veríamos directamente afectados en cuanto al transporte de las mercaderías que importamos y exportamos y donde, además de las flotas internacionales, nuestra marina mercante es vital. Claro, y si se hicieran otras cosas como por ejemplo lo que digo yo, esta TUP, suprimirla o usarla en buena forma, esta tarifa uso del puerto, todo el trámite burocrático de los puertos, esto que ahora hay dos turnos para los camiones en vez de tres, indudablemente que se usaría más en mar como carretera en vez de los camiones y los chilenos que podrían tener sus buques, armadores chilenos y hacer caotajes no lo tienen por eso, porque no hay facilidad. que tal vez de mi parte pongo que los camiones igual son vitales porque si se aumenta el caotaje el barco llega hasta la orilla, ¿no es cierto? Y pónganse que en un transporte de larga distancia sea útil el barco de mandar una carga de Valparaíso a Iquique, pero después de Iquique tiene que ir a distintos lugares y los camiones siempre van a tener su trabajo. Obviamente, siempre van a ser importantes. Es toda una combinación de transporte marítimo, terrestre, fluvial, lacustre, ¿qué hay detrás de todo esto de Almirante? No lo entiendo, yo no sé porque normalmente esto partió en el primer gobierno de Piñera y claro, yo pensé es la forma de pensar liberal, absoluta, que todo se libere, en fin, aunque el resto haga lo distinto, pero no importa. Pero después siguió en el gobierno de Bachelet y ahora sale con este nuevo gobierno, entonces no lo entiendo, realmente no lo entiendo. ¿Podrían haber presiones, por ejemplo, chinas? No creo, no, no creo. No creo porque también con todo lo que he dicho de lo complicado que es operar en el mar acá en Chile, en esta carretera maravillosa que dice el señor Bione, no habrá mucho interés de ir pagando. Si lo único que se podría presentar es lo que dice el señor Fernández, de oportunidades de movimiento de un contenedor de un lado a otro, porque en vez de dejarlo callado, dejarlo en el norte, porque el puerto estaba cerrado por mal tiempo, en fin, ese tipo. Y lo otro, yo lo dije, poner excepciones. Si uno puede liberar en cierta medida, por ejemplo, el tema de los pasajeros en el sur, ¿cuáles son las excepciones? Hasta, mayores de 400 pasajeros, esos pueden ser extranjeros, pero menores, no. ahora, para el sur de los aviones debería ser para todos abiertos. Ahí estamos las diferencias. Almirante, le agradecemos mucho porque este tema ha causado realmente mucho impacto y como yo decía, lamentablemente la Armada no es un organismo deliberante, no se puede poner a opinar y que ahí con las balas pasando más. es muy importante usted que fue ex comandante en jefe de la Armada, que estuvo a cargo de la dirección del territorio marítimo y marina mercante nacional y que en la actualidad bueno, está ahí en la corporación patrimonio marítimo, es director de la asociación nacional de agentes de nave y de otros organismos, es muy importante su opinión para todos nuestros auditores para entender un poco acerca de este tema tan complejo. Así para ti, te agradezco mucho esta oportunidad y ojalá se difunda bastante porque yo también me ha llegado mucha gente preguntando quién va a decir algo y molesto, molesto porque cuando uno lo ofenden obviamente gratuitamente a una institución tan querida como para uno que yo estuve casi 45 años en la marina, o sea, a los 14 me fui 15 y antes de cumplir 60 y me ofendan de esa forma, me molesta. Gracias, almirante. Muy bien. Hasta luego.